Bienvenido a la primera parte de cómo construir un gráfico circular o gráfico circular. En este video, construiremos un gráfico circular o gráfico circular a partir de una tabla de porcentajes y fracciones. En la segunda parte, veremos cómo crear un gráfico circular o gráfico circular a partir de datos sin procesar. Comencemos con alguna información de fondo. Un círculo representa 360 grados. Es decir, si comenzamos con un rayo inicial de un ángulo y lo giramos alrededor del círculo, así, tendríamos un total de 360 grados. Y luego, en segundo lugar, para medir y construir ángulos, a menudo usamos un transportador. Y la razón por la que estas dos ideas son importantes. Una forma de dividir un gráfico circular o gráfico circular de forma proporcional sería medir ángulos y luego construye sectores circulares, o piezas de sección del círculo. Para tener una idea de cómo funciona esto, echemos un vistazo a una animación. Aquí vemos un gráfico circular, o gráfico circular, que representa los cuatro sitios web que más visitan las personas. Si echamos un vistazo a esta sección naranja aquí, observe que casi el 46% de las personas visitan este sitio web. Por lo tanto, debe representar el 46% del círculo. Una forma de determinar este tamaño de círculo sería determinar el 40, y 6% de 360 grados, y luego medirlo con un transportador. Observe que a medida que aumenta el porcentaje, el porcentaje ocupará una sección más grande o un sector más grande del círculo. Por lo tanto, estas partes del círculo, llamadas sectores, deben ser proporcionales al porcentaje de datos que representa. Así que echemos un vistazo a cómo vamos a hacer esto. Estos son los pasos para hacer un gráfico circular o gráfico circular. Primero determinaremos qué porcentaje de los datos proviene de cada categoría y, en este video, se dará como un porcentaje o una fracción. A continuación, determinaremos qué porcentaje de 360 grados representa cada categoría. Y luego, dividiremos el círculo. Así que vamos a intentarlo. Digamos que un instructor realiza una encuesta a sus alumnos, y pregunta cuántas horas estudiaron para el último examen. Y los resultados se dan aquí. Si queremos construir un gráfico circular para representar los resultados de esta encuesta, necesitamos determinar un cierto porcentaje del círculo. Y una forma de hacerlo es determinar qué porcentaje de 360 grados representaría cada categoría. Entonces, por ejemplo, para esta primera categoría, dado que el 25% de las personas respondieron entre 0 y 1, queremos encontrar el 25% de 360 grados. La forma en que lo hacemos es que convertimos el porcentaje a un decimal, y luego lo multiplicamos por 360 grados. Para la segunda categoría, queremos determinar el 30% de 360 grados. La tercera categoría sería el 25% de 360 grados. Y la última categoría sería el 20% de 360 grados. Bueno, sé que el 25% de 360 grados sería un cuarto del círculo, o 90 grados. Entonces esto sería 90 grados, y luego también lo haría la tercera categoría. Y así, para la segunda categoría, multiplicaremos el punto 3 o el punto 3 cero por 360. Eso nos dice que esta categoría aquí sería 108 grados del círculo. Y la cuarta categoría sería el punto 2 cero por 360. O 72 grados. Entonces, ahora lo que haremos es usar nuestro transportador, y medir cada ángulo que representaría cada categoría de esta encuesta. Así que seguiremos adelante y comenzaremos construyendo el rayo inicial aquí. La primera categoría sería 90 grados, de modo que sería de 0 a 90 grados, ese sería este sector aquí. Seguiremos adelante y etiquetaremos esto de 0 a 1. La siguiente categoría sería 108 grados, por lo que sería 90 más 18 grados más. Entonces, tal vez en algún lugar aquí. Y esto representa entre una y dos horas. Ahora la siguiente categoría es 90 grados, por lo que de aquí a aquí serían 72 grados más 18 grados más. Entonces será en algún lugar aquí. Esto fue de dos a tres horas. Y entonces la última categoría aquí es 72 grados, lo que representa tres o más horas. Luego, muchas veces, los sombrearán con un color agradable para que se destaquen. Entonces, para construir un gráfico circular o gráfico circular, es importante que tengamos un transportador para que podamos hacer que estos sectores tengan el tamaño correcto para representar cada categoría correctamente. Vamos a echar un vistazo a uno más. Digamos que estos son los resultados de una encuesta que pregunta a las personas qué tan lejos conducen al trabajo o la escuela. La única diferencia entre este y el último es que los resultados ahora se dan como una fracción del total en lugar de un porcentaje del total. Entonces la idea será exactamente la misma. Necesitamos determinar la mitad de 360 grados para esta categoría, un quinto de 360 grados para esta categoría, y así sucesivamente. Entonces, una forma de determinar la mitad de 360 grados es encontrar el producto de la mitad y 360. Por supuesto, la mitad de 360 serían 180 grados. Para encontrar un quinto de 360, multiplicamos un quinto y 360 grados. Entonces esto es lo mismo. El último es una décima parte de 360 grados. Bueno, sé que una décima parte de 360 grados sería lo mismo que dividir por 10, así que esto es 36 grados. Y luego un quinto es dos décimos, por lo que podemos multiplicar 30, y 6 por 2 para encontrar un quinto de 360 grados. Eso sería 72 grados, y esto sería lo mismo. Pero sigamos y muestremos cómo puedes hacer esto también en la calculadora. Es el mismo proceso. Vamos a ver este segundo sería un quinto. Por 360. Y ahí vamos. Bien, sigamos adelante y midamos estos ángulos para dividir nuestro círculo. Bueno, esta primera categoría es bastante sencilla. 180 grados serían la mitad del círculo. Esta es la categoría de 0 a 10. La siguiente categoría sería 72 grados. Entonces, si comenzamos aquí en 180, 180 más 72 serían 252. Entonces estaríamos en algún lugar aquí. Esto es entre las 11 y las 20. Ahora, si pudiera, probablemente rotaría este transportador y mediría otros 72 grados. No puedo hacer eso en esta pantalla, así que seguiremos adelante y haremos lo mejor posible. Lo dejamos a 252 grados. Agregaré otros 72 grados además de eso. Entonces iré a 324 grados. En algún lugar como este. Esto sería de 21 a 30 millas. Entonces la última categoría aquí sería 31 más millas. Sigamos adelante y codifiquemos con colores cada categoría. Bien, eso lo hará para este video. En el siguiente video, veremos cómo hacemos el mismo tipo de construcción cuando se nos dan los datos en bruto en lugar del porcentaje o fracción para cada categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!